Se da la partida de la segunda del programa. Por el medio Parkour toma la punta. Segundo se ubica por fuera Ucrano. En el tercer puesto Rastinger. Cuarto Strong Kenny. En el quinto lugar Primol. Luego el Jader. Último ha quedado Pongme un Trago. Han recorrido los primeros 300 metros. Parkour marcha en la punta. En el segundo lugar Ucrano. En el tercer puesto Strong Kenny. En el cuarto lugar Primol. Luego Rastinger. Más atrás Pongme un Trago. Último dejaron a el Jader. De esta manera se van acercando a los últimos mil metros. En la punta marcha Parkour. En el segundo lugar ha quedado por dentro Strong Kenny. Por fuera tercero Ucrano. Cuarto Rastinger. Así se van acercando a los últimos 800. Parkour es el que marcha en la punta. Parkour un pescuezo de ventaja. En el segundo lugar lo hace por fuera Ucrano. En el tercer puesto por la baranda Strong Kenny. Ingresaron al poste de los 500. Parkour un pescuezo de ventaja. En el segundo lugar Ucrano por fuera. En el tercer puesto Strong Kenny. En la recta final Ucrano ha quedado en la punta. En el segundo lugar por dentro Parkour. En el tercer puesto Strong Kenny. Último a 250. Ucrano ha quedado con cuerpo y medio al frente. En el segundo lugar Parkour. En el tercer puesto Strong Kenny. Cuarto Primol. Faltando exactamente 120. Ucrano estira ventaja. Ucrano dos, tres cuerpos y ganó Ucrano. En el segundo lugar discutido va a quedar siempre para Parkour. Luego remate Strong Kenny. Más atrás ponme un trago. A continuación Primol. Luego el Jader. En el último puesto Rastinger. Gana la segunda carrera del programa número nueve Ucrano. Con Martín Chuan.